Yo investigo los procesos de formación y de alteración de minerales en la corteza terrestre. La hidrofera y la atmósfera interaccionan con la corteza, desestabilizando algunos minerales y disolviéndolos y dando lugar a la formación de otros. Toda esta dinámica es muy importante para determinados procesos y mi investigación se centra en cuantificar estas reacciones. Conocer la estabilidad relativa de los minerales en la superficie terrestre es importante para la interacción que tiene y la repercusión que tienen estos para el hombre. Por ejemplo, un suelo es un material que no es renovable. Su destrucción da lugar a que perdamos la riqueza sobre la que sostenta nuestra vida. O por ejemplo, la actuación sobre zonas contaminadas, conociendo la dinámica de estos minerales, nos permitirá realizar actuaciones de remediación.